Otro calaña, KRS, Kenkepan Mala hierba no muere, lo malo permanece Toda la puta vida haciéndoles la 12-13 La mente crece, el cora arde Cobardes, estoy a tope Voy a daros pasaporte, tus padres primo Siempre serán tu soporte A mi ya casi, ya no hay quien me soporte Ya casi ni Dios me aguante Voy a valorarme más, a esos perras echo el guante Y al rencor le dejo atrás Hijos de puta con sotana, hijo de perra Satanás, yo sigo agando penas A mi Dios me guía, noches de bohemia Tardes de melancolía A la cara pocos, a la espalda muchos pían Que se rían o la chupen y se vayan Que estoy en falla Por mucho que lleven trallas, no dan tralla Estoy hasta la polla, cansado como ella De escuchar tantas historias Potro calaña, caballo de Troya Potro salvaje, caballo en la vena Rezo y rezo pa' que salga de la trena Aunque cumplas condena, que no te aten con cadenas Yo también preso en esta vida perra Que vuelva ella, nos partieron con cizallas Desde aquel momento cenizas como en Pompeya Jelly, jelly, pero tú siempre mi falla Hablar sucias ratas, me podéis comer la folla Altibajo, sube y baja, mi vida una fucking noria Mil penurias, muchas miserias Cuando conocía a ella me olvidé de toda esa escoria Ahora soy un mártir, toca cumplir penitencia Por ella primo y a tu sato lo daría No dejo la mente en babia Por la noche sueño vuelo Iberia Viaja a playas, viaja a bahías Jajas, birras frías, vacaciones pagaitas Pero hay que currarlo que si no, no hay guita Y a ver quién paga entonces la puta hipoteca Si no hay trabajo primo habrá que vender manteca O sajarles la manteca, esos pijos come mierdas Con cara esa juro voy a liar la parda Y tú a chuparla, tú click a chuparla Yo siempre por la cara compa a ver quién me para Pa' algo soy calaña a ver quién coño se compara Esos mierdas secas ya tú sabes llevan taras No le hagas sacar a mi compa a la virola Yo suelto veneno, vibora, va como balas A ti inventa allí, pa' los míos insala Pa' los tuyos de verdad que no deseo ningún mal Aunque ya solo no les valdrá con rezar Vaya carro guapo pero sopa aparentar Aunque no haya pa' llenar la nevera verdad Hay que saber sufrir pa' la vida amar Deja de pecar, de picar lorace pan Más vale un poco de chorizo y media barra pan Alto yaco pim pam, aquí si llueve escampa Goza pompeta en pompa Grado inéditos con el carasa en la pompa Al pipa pim pam pum, les goleo que pago Yo soy serto como el Kun Llego el King, el imbatido del ring Aún así todos vamos a morir Aunque sean doce rounds Por todos, cuidadito Ha llegado el esmirriao Mucho brazo de cintura para abajo, cao Yo sigo en la casa con el barrio esconderito Y con el Jordi a mi lado Me fui y volví Tollacos vencí Vinibidi, pinchi, pa' todos sí Voy daría, yo la voy daría, yo la voy daría, yo la vida Voy daría, yo la voy daría, yo la voy daría, yo la vida Por no verte más Por no verte más Por no verte más Por no verte tres Por no verte tres No verte tres